Hola amigas, ¿cómo están? Bienvenidas a un video más, me da mucho gusto volverlos a tener aquí conmigo. Hoy es otro día, bueno, para ustedes es otro día, para mí es el mismo día en que estuve quitando la decoración navideña de aquí de la casa. Pues, como les dije, les corté el video para no hacerlo tan largo. Y pues bueno, aquí ya estoy sacudiendo, amigas, ¿se acuerdan que había quedado mucho polvo de lo que fue el pinito? Ya saben que tenía, este, nieve artificial y pues me soltó mucho polvito. Así es que ahorita por eso estoy dando primero una sacudida aquí a los muebles. Y después ya voy a estar aspirando, pero me da mucho gusto, amigas, de que estén una vez más aquí conmigo en el canal. Este, les agradezco bastante todo su apoyo durante el año pasado. Y pues bueno, amigas, este, vamos a seguir aquí limpiando. Miren, aquí ya estoy aspirando, estoy recogiendo todo el polvito que soltó. Miren cómo se ve, todo el polvito que soltó lo que fue el arbolito. Miren, aquí ya está. Chicas, seguimos aspirando aquí este, esta área, este pedacito de aquí de la casa. Yo creo que fue la que más se estuvo empolvando. Y pues opté por aspirar, ya que si barría, iba a levantar un poco más de polvo, más de lo que ya había. Y pues este, ahorita ustedes les voy a mostrar al final cómo quedó el filtro de esta aspiradora. La verdad, amigas, esta aspiradora me ha servido bastante, me ha salido tan buena. Ya cumplí un año con ella, creo que fue en diciembre del año pasado cuando la estuve comprando. Y pues bueno, como les digo, me salió muy buena, pero ahora quiero, ya no quiero una aspiradora así. Ahora quiero una aspiradora que no tenga, este, el cable, porque el cable me molesta bastante al momento de que estoy aspirando. Pero pues bueno, mientras nos vamos a conformar con esa todavía, porque como les digo, todavía está muy buena. Y continuamos aquí, chicas, este, estoy sacudiendo el mueble que está aquí. No es mueble, perdón, es una repisa, la que está aquí abajo de la tele, que también tenía un poquito de polvo. Y pues miren, ya pasé la aspiradora por aquí también. A ver, amigas, comentenme ustedes, ya quitaron su decoración. Muchas personas la quitan pasando el 6 de enero. Yo ahora esta vez me precipité, la quité un poco antes. Hoy estamos a 4 de enero. Y pues bueno, como les digo, la quité antes. Pero, este, a mí me encanta la decoración, lo que es la temporada de navidad. Pero pues se tiene que quitar, amigas. Y ahorita ya, como les digo, estoy limpiando para dar paso a la nueva decoración. Todavía no sé si voy a estar, este, poniendo una decoración antes de lo que es febrero, lo del día del amor y la amistad. Si no, pues voy a estar colocando ya, este, esa decoración. Amigas, ya hay muchas, muchas cositas en prichos. Referente al tema del amor y la amistad. Yo ya he comprado algunas cosas. Próximamente les voy a hacer un video de las cosas que estuve adquiriendo en lo que es prichos. Y en el Dollar Tree, que también he comprado algunas cosas ahí, que es de San Valentín. Aquí también en el área de la cocina, chicas, me gusta en la noche sacar la basura. No me gusta dejar los botes de aquí de la cocina con basura. Más que nada para no dar paso a que se junten cucarachitas o animalitos. Por eso la saco todas las noches, la voy y la tiro al bote de la basura. Pues como les digo, para evitar eso. Y pues miren, aquí ya estoy dándole una pasada a esta repisa. Que a lo mejor próximamente también la voy a estar moviendo del lugar. La voy a quitar de ahí. Y pues seguimos aquí aspirando lo que es la cocina. Miren, chicas, ahí en este cuartito donde me estoy metiendo. Ahí era antes mi cocina, para las que no me conocen. Ahí tengo lo que es el refrigerador y tengo la alacena. Y tengo la losa. Y en ese donde estoy ahorita, ahí es el baño. Que también le doy una pasadita, una aspirada. Amigas, ya terminé de aspirar y les quiero mostrar cómo salió el filtro de lo que es la aspiradora. Miren, realmente recogió todo lo que fue el polvito de la nieve artificial. Más aparte, el polvo que ya había estado. Porque como les digo, no estuve una semana aquí. Y pues se apuntó lo que es el polvo. Pero miren cómo salió aquí el filtro. Muy sucio, hay que lavarlo para dejarlo limpio ya. Y pues bueno, como les digo, ya terminé de aspirar. Ahorita voy a terminar de limpiar aquí lo que es la encimera. Y ya me voy a dormir, chicas, porque ya son las nueve y media. Y yo mañana me tengo que levantar muy temprano a las cinco de la mañana. Porque entro a trabajar a las siete. En lo que preparo el lonche, me baño, me alisto. Pues ya me dan las seis y media y pues salgo a la carrera. Y pues bueno, voy a terminar de lavar esto y de limpiar la encimera. Y pues ya a dormir. Y ya mañana les continúo con lo que es trapear. Y quiero lavar los baños, pero ese va a ser otro video, amigas. No les voy a aburrir ya de tanta limpieza. Así es que pues vamos a continuar. Ahorita que estoy limpiando aquí la encimera, amigas, me di cuenta que la lámpara que está aquí abajo del horno ya no prendió. Entonces le voy a estar cambiando las pilas. Voy a ponerle nuevas. Me di cuenta porque como la lámpara es de sensor y al momento de ello estar limpiando ahí, vi que no se prendía. Así es que pues ya le cambié las pilas. Y ya quedó otra vez aquí ya listo. Miren amigas, aquí con ese trapito de microfibra que estoy limpiando, al que estoy lavando ahorita. Con ese estoy limpiando lo que es la encimera y con el trapito rojo que también es de microfibra. Lo estoy secando. No me gusta que quede húmeda. En estos días ha habido mucha humedad y la verdad me desespero. Aquí es un clima así. La verdad no me gusta nada el clima de aquí. Que es mucha humedad. Hasta el piso se siente a veces húmedo. Tengo que prender lo que es ya sea el clima o la calefacción para que me seque. O simplemente estar bajando lo que es el deshumificador. Es un aparato que tengo para que me saque toda la humedad. Pero ese aparato amigas está súper pesado. Así es que a veces que mejor ni quiero ni bajarlo. Ese lo utilizo más para lo que es en el baño de la planta alta. Porque como les digo estos días ha habido mucha humedad. Y pues uno cuando se baña se baña con agua tibia. Y ya de cuenta que el baño queda todo húmedo de las paredes. Y ya nada más pongo el deshumificador. Y la verdad chicas me saca toda la humedad. Y ya cuando termina del aparato. Porque lo pongo por dos horas. Ya nada más saco la bandeja que es la parte de abajo. Y tiro el agua. Y pues el baño queda súper seco. Después les voy a mostrar ese aparatito que tengo. Y pues bueno aquí amigas seguimos limpiando aquí lo que es en el área de la cocina. Les había dicho amigas que ya me iba a dormir después de limpiar aquí. No, la verdad que no amigas. Pues ya agarré este como quien dice agarré más vuelo. Agarré más pila. Y pues voy a terminar de limpiar. Porque miren aquí les voy a mostrar a qué hora es ya. Ya son las 10.10 de la noche. Y yo todavía aquí sigo limpiando. La verdad no me quise ir sin antes terminar ya. Y dejar aquí lista lo que es la cocina. Pero ya casi terminamos amigas. Amigas, ahorita que estaba limpiando lo que es la llave. Me di cuenta que tiene, no sé, es como basura, como mugre. Miren, les voy a mostrar para que vean. Es en la, en esta parte de aquí. En esta parte de aquí, no sé si alcancen a ver. Que se ve. A ver, déjenme la zafo. Miren. Se ve sucio. Esta parte de aquí. Esto. Y lo que voy a estar haciendo. Le voy a estar poniendo. ¿Qué es? ¿Cómo se llama? Aquí tengo el bote. Le voy a estar poniendo lo que es vinagre. Y lo voy a dejar ahí toda la noche. Y en la mañana lo, lo voy a, a limpiar. Se los voy a mostrar en la mañana para que vean. Si realmente funcionó o no. Como les comenté, chicas. Miren, voy a estar poniendo un poco de vinagre. Aquí en esta bolsa de plástico. Procurando que el vinagre cubra lo que es la, la llave. Por donde sale el agua. Y lo voy a amarrar. Y así lo voy a dejar hasta el siguiente día. Buenos días, amigas. Miren, aquí ya estamos a miércoles 5. Y ahorita son como las 5 de la mañana. Y antes de empezar a hacer mi desayuno. Miren, les voy a mostrar. Como quedó aquí ya la llave. El vinagre sí le ayudó un poco, amigas. Miren, aquí a lo que es. La parte de abajo de la llave. No le quitó todo por completo. Pero sí le estuvo quitando alguna parte. Ahorita les voy a mostrar los residuos que soltó. Ahorita les voy a mostrar la bolsita. Para que vean lo que soltó. Lo que es la suciedad que les digo. Miren, no sé si se alcancen a ver. Pero ahí se ven unas cositas negras. Eso fue lo que estuvo soltando. Hola chicas, ¿cómo están? Buenas tardes. Espero se encuentren muy bien. Yo ya aquí ando ya por la casa. Acabo de llegar hace rato. Y pues bueno, lo que hice. Lo primero que hice al llegar. Fue quitar una ropa que había dejado en la mañana. Porque en la mañana muy temprano. Lavé lo que fueron los pantalones. Y también estuve quitando. Porque ayer en la noche ya no les comenté. Que puse una lavadora. Porque lavé lo que fueron los forros de los cojines. Las fundas. Y también la frazadita que estaba aquí. En lo que es la sala. Así es que amigas. Ahorita lo primero que hice. Fue llegar y quitarlas. Y limpiarle también ahí a Max. Porque ya tenía sucio. Le barrí, le trapie. Y pues bueno, ahorita tengo otra lavadora puesta. Tengo la ropa de color. Porque dicen que se va a descomponer. Que va a llover. No sé. Pero ya estoy lavando yo. Me estoy adelantando. Y pues bueno chicas. Ayer ya no les mostré. Cómo quedó aquí. Realmente ya quedó limpio. Nada más lo único que nos falta. Es trapear. Que ahorita les voy a mostrar. Cómo quedó aquí. La casa ya está sola. Ya no tiene nada de decoración. Y ahorita a ustedes lo van a ver. Miren chicas. Así es como se ve. Ya todo desocupado aquí. En lo que es en el área donde está el recibidor. Está ya todo desalojado. Ya quedó prácticamente todo. Pelón. Nada más me queda eso que está ahí en ese mueble. Pero ya les digo que lo voy a ocupar. Y por eso lo estuve dejando ahí. Pero así fue como estuvo quedando. Ya nada más como les digo. Me falta dar una trapeada. Y miren así quedó ya lo que es la sala. Y ahí también en lo que es la repisa. Ya nada más están los controles. Y el aparato del cable. Y de este lado. Miren como les digo. Aquí ya tengo lo que es el trapeador con el agua. Que ya tiene fabuloso. Y el comedor. Miren ahorita estuve pasando por HIV. Porque no tenía ya huevo. Porque había ido al mandado el fin de semana. Y ya no había. Así es que pues ya no me traje. Y ahorita pasé. Miren porque compré esta. Esta salsa. Porque quiero hacer de comer unas salitas. Y esa maicena. Que la voy a ocupar también. Y pues como les digo el huevo. Pero miren aquí ya el comedor ya quedó desalojado. Y también de este lado. La repisa también ya ahí quedó. Ya limpia. Y acá en la cocina. Miren. Ya nada más. Pues tengo ahí el aparato de Alexa. Y ese que ocupo yo para los videos. Y estas servilletas que ayer en la noche chicas. Estuve también lavándolas. Las lavé a mano. Y ahorita que llegué las quité y las doblé. Y ahí las dejé. Y pues ahí tengo las alitas. Que las tengo escurriendo. Para hacerlas. Y bueno esos trastes que llegué lavando. Ahorita. Pero miren prácticamente así ya quedó. Ya vacío. Bueno chicas como dicen al mal tiempo darle prisa. Algo así. Así es. O no sé cómo sea. Pero ustedes me entienden. Vamos a seguir trapeando. Vamos a continuar limpiando aquí la casa. Ya para que ya quede lista. Y esto ya es lo último amigas. Ahí estaba Max que se quería meter. Pero pues no lo dejamos que entre. A veces sí. Se pasa. Pero pues. Inmediatamente lo sacamos. Porque está muy grande amigas. Es un perro grande. Y pues este. Hay que continuar con la comida. Hay que hacer la comida. Amigas. Cuando yo tengo mis dos trabajos. Tengo dos trabajos. Pero cuando yo esté trabajando en la tarde. O ahorita no sé. No se puede. Ir a trabajar por lo que estamos pasando. Estamos trabajando en línea. Pero cuando yo iba a trabajar en las tardes. Pues casi no asistía yo en la casa chicas. Así es que yo. En la tarde que llegaba de la escuela. Como a las seis. Seis y media. Lo que hacía. Era hacer la comida para el siguiente día. Así yo llegaba yo en la tarde. Y ya llegaba directamente a comer. Y pues terminando de comer. Volví a hacer la comida para el siguiente día. Y pues bueno. Ahorita como está la situación. Pues gracias. Este tengo la oportunidad. Gracias a Dios tengo la oportunidad. De llegar y hacerle un poquito de cariño. Aquí a la casa. Más aparte pues. Hacer la comida. Y comer. Comerte una comida calientita. Recién hecha. Porque como les digo. Yo la hacía un día anterior. Y pues llegar y calentar en el horno. Pues ya no es lo mismo. Como que pierde el sabor. Pero aquí ya estoy dándole la última pasada. Amigas. Aquí a la casa. Y ya vamos a terminar. Para empezar a hacer la comida. Amigas. Ya estoy aquí en la cocina. Le estoy adelantando un poco. Ya terminé de lo que es trapear. Ya está limpia la casa. Ahora voy a hacer la comida. Ya es tarde. Ya van a ser las 6 de la tarde. Y este. Y estoy haciendo la comida. Ahorita lo que estoy haciendo. Para acompañar lo que es las las avitas. Estoy este. Haciendo unas papas fritas. Pero aquí ya tengo. En lo que es en el cimera. Ya tengo todo lo que voy a necesitar. Para hacer las avitas. Y ahorita ustedes van a ver como las hago. Es a mi estilo chicas. Ya. Si ustedes quieren modificarle algo. Quitarle. Ponerle. Ya saben. Ya es decisión suya. Pero así es. Como yo las hago. Y ahorita les voy a mostrar como. Ya terminé de hacer las papas. Miren. Aquí están las papas fritas. Así es que. Ahorita vamos a. A terminar de hacer. Y ahorita les voy a mostrar. Que vamos a necesitar. Para hacer nuestras alitas. Bien amigas. Miren. Aquí ya tengo un bowl. Y en este bowl. Tengo lo que es harina. Harina de trigo. De todo uso. Voy a necesitar. Lo que es pimienta al gusto. Y sal al gusto. Ya depende de cada uno de ustedes. Y una cucharada de pimienta cayenne. Y una cucharada de paprika. Todo esto lo vamos a revolver aquí. Ya para este entonces. El sartén. Donde hice las papas. Ahí lo voy a ocupar. Para hacer. Freír. Lo que es. Las salitas. Como les digo. La sal y la pimienta. Ya es a gusto de cada quien. Y a la paprika. Le pongo una cucharada. Y también una cucharada de pimienta cayenne. Revolvemos todo. Todo lo mezclamos muy bien. Y le voy a poner más aceite al sartén. Tiene que tener suficiente aceite. El aceite, amigas, tiene que estar bien caliente. Y pues aquí tengo ya lo que son las alitas. Las alitas las voy a poner aquí. Las voy a bañar de lo que es. La mezcla que acabo de hacer. Miren aquí las alitas. Ya las estoy poniendo en la mezcla que hice. Para después pasarlas a lo que es el sartén. El sartén tiene que estar el aceite. Bien caliente. Ahora sí, amigas. Una vez que ya están todas polvorosas. Nuestras alitas. Las vamos a ir poniendo en el sartén. Que ya está bien caliente. Vamos a ir poniendo en el sartén. las dejé más o menos 10 minutos por cada lado amigas la verdad es que me gusta que queden crujientes ahorita esté aquí ya voy a preparar otras para cuando salgan esas puedes poner estas aquí las voy a ir poniendo en este otro bol color blanco ahí las voy a reservar para esperar a que terminen de cocerse estas que estoy poniendo para preparar lo que es la salsa amigas cuando preparo esta clase de comida o lo que son los chiles rellenos hay siento que se hace un mugrero aquí en la cocina y más en la estufa la estufa quedó chicas hay para que les cuento bien grasosa bien demasiado grasosa quedó la estufa miren ahí ven que estoy limpia y limpia porque salpicaba mucho el aceite amigas en lo que está cociéndose lo que son las alitas este les voy a mostrar quedó pendiente esto de lo que es la regadera de aquí de la llave del regadero de la tarta este no sé si se acuerdan en la mañana que les mostré como salió de de una cosita negra pero este miren a ver dónde está miren ya quedó prácticamente ya limpia nada más aquí como que tiene todavía algo pero saben que necesito necesito este como un escobillón para poderle tallar bien ahí esos hoyitos como este chicas miren lo acabo de ver como este que viene aquí en el en el vete como este que viene aquí este necesito este para meterlo en lo que es en las ranuritas donde sale el agua para que ya no se se quede así sucia pero lo voy a estar encargando hasta la próxima semana y ya también sirve que me va a lo voy a ocupar para la regadera pero pues bueno es lo que quería mostrarles verdad que casi si se limpio todo le se le cayó un poco de suciedad que tenía pero bueno ya ya quedó casi casi limpio bueno amigas continuamos con lo que es la comida miren aquí ya estoy sacando las últimas alitas ya estas como les digo son las últimas estas me quedaron un poquito más doraditas que las primeras bien chicas miren voy a estar poniendo lo que es mantequilla aquí vamos a esperar a que se derrita no no , no en Le vamos a vaciar la salsa. Pueden utilizar la que a ustedes más les guste. Yo voy a utilizar de esta. El fuego está a todo lo mínimo, lo bajito, para que no se nos vaya a quemar la salsa. Y empezamos a mezclar. Voy a ponerle también un poco de pimienta. Amigas, aquí se me cayó prácticamente casi toda la pimienta en la salsa, amigas. La tapa no estaba bien cerrada, así es que al momento de vaciar, pues se fue toda lo que es la pimienta. Ahí le estuve quitando un poco, pero pues no pasó de eso, amigas. Como quiera, las alitas estaban deliciosas. Después de que me pasó eso, amigas, ya no pensaba que estaba grabando y realmente no les estaba grabando. Pero a esta salsa de lo que es para las alitas, le estuve poniendo una pizquita de azúcar, otra cuchara de paprika, otra cuchara de pimienta cayenne y ahí le puse un poquito de barbecue para quitarle un poco lo que es la acidez. También le estuve agregando un chorrito de vinagre, amigas. Y para que esta salsa espesara, le estuve poniendo una cucharada de maicena. Y pues miren, aquí ya está la salsa ya lista, ya le estoy vaciando lo que son las alitas. Yo sé que esta comida no es muy saludable, pero está riquísima, amigas. Bueno, amigas, hasta aquí voy a dejar el video. Me dio mucho gusto estar con ustedes. Y pues, bueno, nos vemos en un próximo video. Si te gustó, ya sabes, comparte, suscríbete si no lo has hecho y regálame un like. Y miren, este es el resultado final. Aprovechito a todas aquellas personas que van a desayunar, comer o cenar. Y pues nos vemos en un próximo video. Que tengan un excelente día.